Si eres ingeniero civil o estructural, seguramente te has preguntado cuál es el mejor programa que puedo usar para diseñar mis proyectos. Hoy, a partir de mi experiencia, te quiero comentar los 5 programas que he encontrado más útiles durante mi carrera profesional para análisis y diseño estructural. Mi nombre es Diego Escalante, soy ingeniero civil en Alemania y en mi canal te comparto mis tips y experiencia para que puedas mejorar y desarrollar tu carrera como ingeniero civil. Si tienes preguntas o dudas, no olvides escribirlas en la descripción del video. Así también, suscríbete y deja un like si te gusta el tipo de contenido que realizo. SAP 2000 es probablemente uno de los programas más conocidos en el mundo de la ingeniería civil. Ofrece análisis estáticos y dinámicos con una amplia flexibilidad y robustez para la mayoría de estructuras. Tiene una gran cantidad de usuarios online, foros y comunidades donde seguramente encuentras soluciones a problemas durante tu modelado o análisis. Sin embargo, el acceso a sus funciones más avanzadas y el dominio de estas puede ser costoso y requerir mucho tiempo y esfuerzo. EALFEM es un programa de elementos finitos de análisis estructural desarrollado por Tluber. Viene configurado por módulos, lo cual lo hace mucho más óptimo para diferentes tipos de diseños y proyectos. Tiene una amplia versatilidad tanto para edificios, puentes o estructuras especiales, con funciones avanzadas tal vez como análisis dinámicos, no lineales o pushover. Así también, en mi experiencia, es uno de los programas que mejor maneja secciones y materiales complejos. Su curva de aprendizaje puede ser bastante pronunciada y su interfaz no tan intuitiva, pero dispone de un sinnúmero de materiales educativos online oficiales proporcionados por la empresa, lo cual lo hace muy óptimo para estudiantes, además de licencias educativas gratuitas. Robo de estructura de análisis es un programa desarrollado por Autodesk, el cual tiene una gran compatibilidad con otros softwares de esta casa como Revit y AutoCAD, lo cual facilita su flujo y operatibilidad BIM. Así también dispone una gran base de datos de materiales y normativas de diseño que facilitan el análisis de estructuras de hormigón, acero y madera. Dispone de funciones de análisis estático, dinámico y no lineal, así como también funciones de análisis sísmico para una variedad de estructuras tanto 2D como 3D, con una interfaz intuitiva, fácil de usar y muy similar a lo de otros programas como AutoCAD. Así también es uno de los programas más accesibles para estudiantes con licencias gratuitas a través de la página web de Autodesk. ETAPS es un programa desarrollado por Computers and Structures, Inc., similar a SAP 2000. Este programa es especialmente enfocado al diseño de edificios y obras verticales, lo cual lo hace muy apto para el análisis sísmico y dinámico de estructuras. ETAPS es un programa muy robusto para análisis no lineales, pushover o time history en edificios o proyectos en zonas de alto riesgo sísmico. Sin embargo, su interfaz puede ser un poco menos intuitiva y el costo de su licencia y los módulos que debes adquirir para las funcionalidades completas puede ser una restricción. Así también, las licencias educativas requieren justificaciones y cartas oficiales de tu universidad para que puedas acceder a una de ellas. ETAPS es un programa especialmente versátil para la integración BIM con otros softwares y programas. Así también tiene funciones muy avanzadas para el detallado y modelado de elementos durante el análisis estructural, especialmente para estructuras de acero. Sin embargo, es uno de los programas más caros del mercado, lo cual puede ser una barrera significativa. Dispone de licencias educativas gratuitas y una amplia comunidad también de seguidores y foros online, la mayoría en inglés. SOFISTIC es un programa de elementos finitos y análisis estructural basado en la interfaz de AutoCAD. Es bastante útil para el diseño de puentes, túneles u otras estructuras lineales de gran complejidad. Tiene una buena integración BIM, especialmente con módulos específicamente diseñados para el modelado en Revit. Sin embargo, su interfaz puede ser menos intuitiva para usuarios nuevos y tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Así también, dispone de licencias educativas gratis para estudiantes a través de la página web de SOFISTIC. Las necesidades o complejidades de tu proyecto podrán requerir un mejor o más detallado análisis de ciertos aspectos. Además, recuerda que los resultados finales son netamente un resultado de los inputs y datos que tú ingresas. Por ello es crucial que independientemente del programa que uses, sepas manejar y controlar la información que estás ingresando y los parámetros de cálculo que vas a seleccionar. Como veredicto, no puedo decir que hay un programa mejor o peor que otro. Yo siempre baso mi decisión en los requerimientos de mi proyecto, el conocimiento que tengo del software y la calidad de resultados que quiero obtener. Si te gustó este video, tienes dudas o comentarios, no olvides escribirlos en la parte de abajo. Estoy siempre gustoso de responder a tus preguntas y de seguir grabando videos para aprender juntos. Gracias y hasta la próxima.